bueno el señor jesucristo me les bendiga a cada uno de ustedes los saluda a su amigo su hermano al ese rato transmitiendo desde aquí desde guerrero bíblico pentecostal le doy la bienvenida a cada uno de ustedes en el admirable nombre del único y gran dios el salvador el señor jesucristo hoy mis hermanos como ustedes los han visto allí los pentecostales y preguntan es una pregunta que se nos hace cómo debemos aplicar la sangre de cristo vamos a responder esa pregunta de una hermana una hermana que nos escribe desde cuba la pregunta es sencilla vamos a responder se la les parece vamos a responder esa pregunta la pregunta que ella nos hace de verdad es agradable puede responder a la hermana esa pregunta y vamos a leerle la pregunta a ella vamos a leer la pregunta que ella hace por medio de whatsapp la pregunta que ella hace en el whatsapp nos la deja en el whatsapp y vamos a responderle les parece bueno vamos a responder aquí ella pregunta la siguiente ella desde cuba la nueva susana de cuba la cual saludamos en el admirable nombre del único y gran dios el salvador el señor jesucristo ella pregunta gracias y paz hermano pregunto la sangre de jesús nos une escuche bien la sangre de jesús nos une vamos entonces mis hermanos a aclarar esto por medio de la escritura nos une la sangre de jesús sí o no o cómo debemos aplicar la sangre cómo debemos entender nosotros o por el por qué de la sangre de cristo primeramente que todo la respuesta bíblica esta pregunta la sangre de jesús nos une es no esa no es la función de la sangre del señor la función de la sangre del señor es la de limpiar es la de santificar es la de la redención el señor nos adquirió vamos a leer esos aspectos y después contestaremos o cómo es que somos unidos en el señor cómo es que somos unidos bueno por acá la escritura nos dice vamos a leer vamos a leer esto primeramente dice primer libro o primera carta de pedro capítulo 1 vamos a leer allí cómo debemos aplicar la sangre de cristo dice sabiendo que fuiste rescatados aquí viene cómo debemos aplicar nosotros o entender o explicar lo de la sangre de cristo dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación es decir cristo dio un pago él nos rescató nos redimió eso mismo dice hechos en el capítulo 20 verso 28 la biblia de las américas para que usted lo lea ya y de las américas y otras más hechos capítulo 20 verso 28 nos dice de la siguiente manera dice por tanto mira por vosotros y por todo el rebaño en que el espíritu santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de dios la cual él ganó con su propia sangre es decir la sangre de cristo es el precio que dios pagó para adquirir su iglesia para adquirirnos por eso dice que fuimos rescatados dice pero dice que fuimos rescatados no de como con cualquier cosa con cosas vanas como oro plata sino con la sangre preciosa de cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces es así mis hermanos que la sangre de cristo es para redención es decir para adquirirnos la biblia nos dice en el libro de isaías capítulo 52 le damos esto dice 52 3 dice de balde fuisteis vendidos por tanto sin dinero seréis rescatados el señor dios es el que nos venía a redimir en uno de los salmos david expresa que la redención del hombre es de gran precio y que nadie la podía dar nadie podía dar ese precio en uno de los salmos para que lo busques dice eso david dice la redención del hombre es de gran precio y nadie podía dar el pago a ese precio pero dios dice aquí de balde fuisteis vendidos por tanto sin dinero seré rescatados como nos rescató dios como nos redimió si como nos redimió pues por medio de su sangre dice dice hecho lo dice pablo en hechos 20 28 dice que dios adquirió rescató recompró la iglesia con su propia sangre lo mismo dice pedro pero nos dice que nosotros somos real sacerdocio casa pueblo adquirido por dios eso nos dice pedro ahora pues vosotros sois real sacerdocio pueblo adquirido por dios como nos adquirió dios pues por medio de su sangre lo dice también aquí el capítulo 1 verso 18 y 19 de pedro dice que dios nos rescató nos redimió nos recompró si con una con un precio no con cosas corruptibles como oro y plata sino con la sangre preciosa de cristo así el mismo dios el mismo señor nos rescató nos redimió y eso concuerda con lo que dicen las escrituras que era el mismo jehová que vendría a rescatarnos por tanto sin dinero fuisteis vendidos sin sin dinero ser rescatados y eso es lo que dice acá isaia 60 dios mismo vendrinos y conocerás que yo jehová soy el salvador tuyo el redentor el recomprador si el que nos rescataría soy el redentor tuyo el fuerte de jacob pero cómo lo haría viniendo como un ser humano isaia 60 unido dice levántate resplandece porque ha venido tu lumbre y la gloria de jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tiniebla oscuría en la tierra y oscuría las naciones más sobre ti nacerá jehová y sobre ti será vista su gloria entonces nosotros somos ese pueblo adquirido por dios somos ese pueblo redimido adquirido comprado recomprado por él por medio de su sangre y por eso dice pablo que la redención también lo dice pablo por acá en efesios la redención es en la sangre de jesús dice aquí por favor permítame lo busco aquí permítame por favor dice el capítulo 1 verso 7 dice en quien tenemos redención redención es es el precio que se paga en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia si mira por medio de esa redención que es en la sangre de jesús dios nos compró por medio de su sangre nos adquirió por medio de su sangre esa sangre que él derramó como un cordero sin manchas desde el principio del mundo pues por eso por medio de ese precio ahora si dios nos perdona nuestros pecados si como no lo perdona pues muy sencillo le damos el capítulo 1 de apocalipsis capítulo 1 miremos aquí capítulo 1 verso 5 dice y de jesucristo testigo fiel el primogénito de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre entonces allí es donde opera que la sangre de cristo es para la redención o sea dios nos recompra nos compra nos redime nos rescata por medio de su sangre y ahora sí opera en nosotros el lavamiento de nuestros pecados y nos lavó de nuestros pecados con su sangre eso también lo dice juan en el capítulo 1 dice hijito si alguno ha pecado abogado tenemos para con el padre jesucristo el justo si entonces allí en esa en esa sangre nos lavó con su sangre nos perdonó nuestros pecados con su sangre por medio de su sangre porque porque nos adquirió porque porque nos compró nos lava y al lavarnos cuando nos lava ah pues cuando vemos somos bautizados en el nombre del señor jesús y recibimos su espíritu allí se manifiesta la sangre de cristo en nosotros pablo lo dice en primera de corintios capítulo 6 verso 11 dice pues eso era ya alguno de vosotros me habéis ya sido lavados justificados y santificados si ya hemos sido lavados justificados y santificados como en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios allí en el nombre la invocación del nombre dios derrama su sangre sobre nosotros esa sangre preciosa es derramada si opera en nosotros para el perdón el lavamiento de nuestros pecados por eso a pablo se le dice y ahora porque te detienes levántate y lava tus pecados invocando su nombre como lo lavó en la invocación del nombre de jesús en el bautismo allí allí es donde opera la sangre de jesús en el bautismo ahí somos lavados si por eso tres son los que han testimonio en el cielo uno es la sangre otro es el agua y otro es el espíritu todo esto habla de la obra de dios en nosotros agua sangre y espíritu allí en el bautismo arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del señor jesús si y recibiréis el don del espíritu santo pero dijo de este antestimonio todos los que creyesen en él recibirán perdón de pecados por su nombre allí en el bautismo la sangre de cristo nos lava de todos nuestros pecados allí es que nos es aplicada la sangre entonces vemos que esos son los dos los dos aspectos de la sangre es para redimirnos recomprarnos para perdonar nuestros pecados lavar nuestros pecados ahora a la pregunta cuando somos unidos dice la hermana la sangre de cristo nos une bueno todos los que hemos sido lavados justificados y santificados en el nombre del señor jesús claro allí somos unidos nos une pero quisiera ir un poquito más allá quisiera ir un poquito más allá pablo dice en la carta a los corintios que dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados capítulo 12 verso 13 dice por un solo espíritu fuimos todos bautizados y además dice la escritura el que se une al señor un espíritu es con él permítame buscar el verso por favor el que se une al señor un espíritu es con él dice que está en primera de corintios capítulo 6 vamos a leer primer libro de corintios o primera carta a los corintios capítulo 6 verso 17 dice pero el que se une al señor un espíritu es con él si un espíritu es con el que se une al señor un espíritu es con él allí cuando nosotros mis hermanos tenemos el espíritu de cristo recordemos que la escritura dice que el que no tenga el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en él dice primera de perdón romanos capítulo 8 verso 9 y 10 el que no tenga el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en él entonces cuando tenemos a cristo ahora si estamos unidos recordemos algo aquí recordamos recordemos algo que el señor dice en Juan capítulo 17 que estamos unidos a él de qué forma vamos a leer por favor Juan capítulo 17 verso 21 dice para que todos sean uno o sea que estemos unidos como como estamos unidos para que todos sean uno como tu padre en mí y yo en ti y dice aquí y yo en ellos yo en ellos tú en mí para que también sean uno así como nosotros para que el mundo sepa que tú me enviaste la gloria que me dice yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos tú en mí entonces el que se une al espíritu del señor un espíritu es con él el que tiene el espíritu de cristo ese es de él así es que estamos unidos en un cuerpo entonces primeramente claro es el perdón de los pecados obvio hay que hay que ser rociada la sangre de cristo sobre nosotros porque primeramente el señor nos redime nos adquiere para él como pueblo nos hace pueblo de él nos une a su iglesia derramando de su espíritu el que se une al señor un espíritu es con él porque porque el señor es el espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay libertad entonces cuando sabemos que estamos unidos todos yo en ellos tú en mí cuando hemos recibido el espíritu del señor entonces escúcheme bien viene esa poderosa palabra regálame un minutico por favor regálame un minutico aquí bueno el inconveniente de grabar así denme un segundito por favor bueno entonces cuando somos unidos cuando estamos unidos con el señor cuando hemos recibido su espíritu mis hermanos tenemos su espíritu el que se une con el señor un espíritu es con él si el que escúcheme bien tiene el espíritu ese es de cristo y si alguno tiene el espíritu de cristo no es de él tenemos que recibir el espíritu tenemos que ser templos de él tenemos que ser templo del espíritu santo dice por acá juan que nosotros sabemos que somos de él cuando tenemos de su espíritu si cuando tenemos de su espíritu sabemos que andamos en él vivimos en él porque tenemos de su espíritu entonces mi hermano cuando sabemos que estamos unidos con el señor primeramente si que la sangre de cristo sea rociada sobre nosotros en el bautismo para el perdón de los pecados hemos sido adquiridos reconciliados con el señor por medio de esa sangre y ahora si recibamos el don del espíritu santo con la evidencia de hablar en otras lenguas para ser unidos a cristo ya yo en ellos tú en mí para que todos sepan que somos uno que son uno estamos unidos por medio de la presencia del señor el señor lo dijo en juan capítulo 14 también lo dijo allí leamos por favor vamos a leer juan capítulo 14 dice si me amáis guarda mis mandamientos y yo rogaré al padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros estará en vosotros recuerde para que seamos uno como yo en ellos tú en mí como es eso de tú en mí bueno voy a explicarlo aquí es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 45 verso 14 donde al siervo al hombre se le dice ciertamente en ti está Dios pero que más se le dice ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios además de ti porque porque tú eres Dios que te encubres el Dios de Israel que salvas ese hombre era el Dios mismo de Israel por eso para cumplir esto el señor dice dice tú en mí yo en ellos tú en mí y él es el espíritu porque porque dice aquí para que esté con vosotros para siempre dice el espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ven y le conocen pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros estará en vosotros el que vivía con ellos será el mismo Jesús estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros con esto identifica que él es el padre todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis porque yo vivo vosotros también viviréis en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros si ven así es que estamos unidos al señor somos unidos a su iglesia primeramente la sangre de cristo para reconciliarnos perdonarnos lavar nuestros pecados por medio del bautismo y recibiendo el espíritu santo porque si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él y conoce el señor a los que son suyos y tienen este sello cuál es el sello el sello del espíritu santo por lo cual hermanos así debemos nosotros aplicar la sangre de cristo en nuestra vida y explicarle a los demás cómo deben aplicar la sangre de cristo en ellos listo mis hermanos para mí es un honor poder responder sus preguntas espero que por favor me dejen su pregunta al whatsapp más 57 318 436 07 45 me deje allí su pregunta más 57 318 436 07 45 para mí es un honor poder responder sus preguntas hasta la próxima mis hermanos dios les bendiga gracias